Marica, este contenido es subsidiado por Pombo Holdings, weón, porque hacemos servicio social con el mantecaso de Alejandro Riaño, weón, y también evado impuestos por caridad. Bienvenido, chandas. Hola, mi nombre es Alejandro Riaño, y sí, también estoy haciendo un podcast. Está de moda, ¿no? Así que con un trago en la mano y la acompañé a algunos seguidores, invité a todos los que han hecho parte de mi vida a ayudarme a construir, y por qué no, destruir las visiones de este mundo. Lo único que no sabemos es qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que algo nos vamos a llevar. Bienvenidos a la Casa de Riaño Podcast. Bueno, bienvenidos a todos, gracias a todas las personas que vinieron. Este es el primer video podcast mío en la Casa con Riaño. Hay algo que detesto y es hablar en tercera persona, y ya cuando estaba hecho el letrero, pues quedó... ¿Pero cómo habría sido? Yo ahí en la Casa de Riaño, ¿sí me entiendes? En la Casa de Riaño Podcast, o sea, yo estaba... Sí, bueno, en mi casa. Entonces, ¿cómo podría haber estado escrito, por ejemplo? No, en mi casa, no sé. Y ya quedó así, por informar. Pero es que a mí me parece chingo hablar en tercera persona, porque como que son personajes. Usted se pone de otro lado. No, pero en este caso no sería personaje. Ya arrancó esto. Bienvenidos. Fuerte el aplauso a Rendo, que nos acompaña. Bueno, a todos también. No hemos ni empezado. Primer capítulo de En la Casa de Riaño Podcast. Y bueno, este además es una entrevista a primera vista, como dijo usted. Ah, sí. Sí, sí, sí. No nos conocemos, nos seguimos desde hace un tiempo, nos escribimos cosas como siempre muy... No quiero dañar esta vuelta, porque siento que quiere hacer moverle un toque. Estamos nerviosos los dos. Yo estoy muy nervioso porque es mi primer video podcast, hablando serio. Y tu papel de arroz, porque sí, brillante. Papel de arroz, ¿me consiguen papel de arroz? Póngale arroz a un papel y lo traen. Es que también trae un obsequio para la casa. Claro, porque... Bueno, muchas gracias. Y te puedo pedir un favor, Gigan. ¿Qué quiere? No, estás nervioso, güeyón. Espérate. Creo que son mutuos los nervios en este primer video podcast. Siempre hemos, por lo menos de mi lado, no sé si es falsedad el suyo, pero de mi lado hay mucha admiración y por eso nos escribimos, ¿no? Entonces, siempre nos estamos escribiendo. Es la primera vez que nos conocemos en este momento. Sí, como en 3D, pues, porque uno se puede conocer. A veces la gente tiene novias y novios por... Es como una relación. No, 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 no. Tenemos una relación. Sí, porque obviamente yo siento que el coqueteo, por ejemplo, que me voy a meter ahí ya a tocar ese tema, yo siento que el coqueteo es en cualquier circunstancia en la vida. O sea, como que yo voy a comprar el pan de maíz por la mañana y yo tengo que coquetearle a la persona que me lo vende si no me lo escupe o me lo... ¿Quién sabe cómo me lo vende? ¿Usted siente que la gente le escupe si no le coquetea? No es literal, porque esperaría que no. Y si es así, quisiera no enterarlo. Pues ya sería no creer en la humanidad. O sea, si uno no puede pedir un maíz, ¿por qué siente que se lo van a escupir? Pero si llega un cara de verga, por ejemplo, yo siento que pasa un montón, como que llega un cara de verga a pedir cualquier servicio a alguien y llega con cara de culo y ni saluda y llega como tosco o tosca, pues obviamente quien está atrás del servicio puede caer de pronto en situaciones como escupirlo, que es exagerado, pero pues puede caer en algo semejante. No digo que creo bastante en la humanidad. La humanidad me parece lo más hermoso que hay. O sea, como que como ser humano siento que la humanidad es perfecta. Es perfecta y somos perfectos y la existencia es perfecta. Pero si ya hay... Pero tiene desconfianza en la humanidad. Tiene que llegar coqueteando. Claro, coqueteo porque un negocio, por ejemplo, siento que es importante coquetear. Pero es algo suyo personal o se levanta y dice... Bueno, creo que esto ya arrancó, ¿no? Es algo suyo personal. Se levanta y dice, voy por maíz. ¿Cómo coqueteo mejor? ¿O realmente es algo que le nace y usted es así? O usted es esa persona que está escribiendo en este momento que dice, yo soy cara de verga, no quisiera que fueran así conmigo, no sé. Pues me pasa algo y es que siento que el coqueteo para mí es un tema ya que está como intrínseco. Y no es como que yo me levante y diga como... A ver, ¿cómo perfecciono este coqueteo? Que tal vez sí, porque es como ese arte de la seducción un poco. Yo creo en ese arte. De hecho, hay un libro, no me lo he leído. Pero ahí está. Pero ahí está. Va a llegar el momento para leerlo. Va a llegar el momento. O quién sabe si en la vida anterior me lo leí. Puede que sí. O quién sabe si lo haya escrito, porque creo en esas vidas pasadas y como en cosas que tal vez esas vidas han alimentado a la vida que hoy tenemos, que es el plano más cercano a la vida terrenal, digámoslo así. Entonces, como que siento que en mí la seducción aplica desde un saludo lindo a alguien, como hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sin escatimar si es X o Y o si es... Si hay valores sociales que para personas se convierten en maneras para hacer sentir más o menos a una persona. En mí no aplica eso. Entonces, ahí siento que está el coqueteo. El coqueteo es... O sea, para una chica es un tema mucho más... Un poco más arriba. Tal vez distinto. Un escalón distinto. Distinto. Ni siquiera arriba o abajo, sino más bien como en casillas distintas. Porque pronto elevarlo sería... No sé, no lo veo tan... No sería tan honesto. Sí. Lo pregunto porque no sé desde dónde va su seducción o su coqueteo como tal de alguna manera. Entonces, por eso digo si es subirlo, si no es subirlo, porque pues sería falso. Sí, exacto. Sería como quien dice tendría como rosca. Habría rosca ahí. Como que no la veo necesaria. Yo más bien es como que hago un paneo, como es como un círculo cromático así plano donde pues aquí hay un tono, aquí hay otro. Y ese tono depende con quién te vas a relacionar. Si es un negocio, es un tono y es seducción. Si es otro, si es el man del pan, es otro tono. Depende del lugar donde esté, pues le va poniendo también los tonos. Pero pues no se debe pensar. Yo creo que también va la persona como tal, cómo se mueve en esos espacios. Usted también lo piensa. Usted también lo piensa. Primero, arranquemos porque no lo he presentado. Rendo, no lo he presentado y arrancamos. Ok, bueno. Esto ya empezó. No hay un acción. Rendo, artista, rolo, vive actualmente en Medellín. Se fue de la casa hace mucho tiempo, según me contaba. Sus padres pues artistas, su papá es arquitecto, su mamá artista. Sensible, socióloga. Sensible, sí. Ok. Escritora, poeta, canta. Bueno, es sensible. Y bueno, tiene toda una marca alrededor también de su arte. Un artista completamente integral, donde además integra toda esa marca a su vida, a su mundo. Tiene su espacio, un espacio que no es público, pero sí lo visita muchísima gente. Es un espacio privado del socorro. Sí, 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 es un lugar que se llama el Classroom. Y el Classroom, digamos que ese nombre sale, fue un ejercicio que de hecho, digamos, con Jason, que hemos estado como muy de la mano trabajando hace mucho tiempo, más como desde una contratación directa y una relación estrictamente laboral, ha sido un tema mucho más de conexión. Y como que él y yo somos un poco sedientos, entre comillas, de estar todo el tiempo aprendiendo. Y creo que cuando uno aprende, que es todo el tiempo, también, por ende, enseña. Y creo que si uno se aleja de lo uno o del otro, pues no es tan positivo. Es como, naturalmente uno enseña y naturalmente uno aprende. Entonces, nace el Classroom un día en mi casa. De hecho, vivía en una casa, en un apartamento muy pequeño. Y ahí, antes de tener el taller, le puse el Classroom. Entonces, como que el Little Classroom. Entonces, para Jason y para mí era el Little Classroom. Después de que encontré ese lugar nuevo, donde ya era el Grand Classroom, que así se llamó de momento, pero ya después el Grand cambió, porque no es ni grande ni pequeño, es el Classroom. Bueno, tal cual. El Classroom se convirtió, tomó lugar en ese lugar, en ese espacio nuevo, que es en el Perpetuo Socorro, Distrito Creativo, económico y ecológico también. Porque, pues bueno, tiene como premisas ahí, bacanas, como de por medio del proyecto. A todo le pone nombre, ¿no? Absolutamente a todo. Sí, sí. O sea, no lo puedo controlar. O sea, es como... Este es el espacio, este es RendoKit, este es no sé qué. De hecho, mi casa, bueno, que no es mi casa, es la casa de Blanca, que es mi perrita, que la dejé con mi mamá. Ok. Blanca, le puse, porque le pongo nombres muy, muy, como muy... Nombres que yo sé que ya existen y que todos los hemos escuchado. El Classroom no es una palabra nueva. Blanca es un color, digámoslo así, o la casa blanca, como en Washington, si o qué. Y la casa blanca, entonces la casa blanca es mi casa ahora. O sea, mi casa se llama la White House. Entonces la White House es la casa blanca, que es el lugar donde Blanca siempre ha descansado. Yo también, yo voy menos que ella. Y la White House es el nuevo proyecto que tengo, que es como un lugar donde mi casa es naturalmente una galería. Porque, pues obviamente, selecciono quién va, es una galería privada, digámoslo así. Selecciono quién va, llevo mis obras, llevo personas que conozco, cercanas. Además, no me gustan mucho como muy abiertos, ni que entren con zapatos. Como que tengo ciertas normas, restricciones para mí también. Primero son para mí, después para el resto también. Entonces, bueno, la White House, mi carro se llama El Dorado, el Classroom. Esto es, vamos al Dorado, vamos a la White House. Llegó en El Dorado, vamos a... Se empieza a enloquecer un poco. ¿Cómo es que se llama? No, un poco. Aunque también es como que, claro, tiende a generar como algo interesante. Bueno, para mí, o sea, me sucede a mí, es como... Se vuelve, se vuelve pregnante. O sea, como que al ser un nombre como El Dorado, que no es un nombre como inventado raro... ¿Pregna usted? Lo impregno de mí y lo vuelvo como... Sí. Entonces, la gente ve El Dorado y además El Dorado está pintado por fuera. Es un car... Un amigo le dice El Carro Bomba, porque es un carro que uno lo ve y dice... Un carro bomba, o sea, uno lo ve abandonado por ahí y llega... Le cae a la policía. Le cae a la policía, exacto. Entonces, bueno, como que es un poco rondando en ese tema de los nombres, es eso. Es como El Dorado, etcétera. Entonces... ¿En qué momento llega esto? O sea, ¿en qué momento usted se empieza a dar cuenta o empieza a ser como un poco consciente de el ponerle el nombre a las cosas, de sentirlas, de permearlas, como estaba hablando ahorita en este momento? O sea, ¿tiene un antes y un después? Como que usted se levanta. Yo me acuerdo perfectamente que mi momento más especial, por ejemplo, en mi carrera, fue cuando estaba subiendo las escaleras en el Teatro La Castellana. Acaba de morir mi papá hace unos años, llorando de no me vio en este plano como tal, donde esté pues seguramente... ¿Ay, qué sentís? ¿Ay, qué sentís para yo entender? O sea, ¿qué viste? No, me estaba invadido como en muchas emociones, diría yo. Felicidad, pero a la vez tristeza de saber como que no estaba, pero también sentí de alguna manera que estaba presente en todas partes y que me llevó de alguna manera hasta ese lugar y recuerdo la subida. No recuerdo el show, pero recuerdo cada paso y cada escalón subiendo al escenario. O sea, entonces ahí sentiste, pues yo también entendí la pregunta, ahí entendiste como que sentiste que hubo un precedente en tu vida, digamos respecto a la carrera, pues. Ahora el podcast es de Rendo, pero... No, mentira, molestan. No, pero sí, para entender un poco, un antes y un después, ese momento, porque como era un sueño tan grande presentarme en ese teatro, tenerlo agotado, como que era el referente de los comediantes en Colombia, llegara como a la castellana. Lo logré como a los 20 años y apenas terminé el show, la gente, pues, tuve como una ovación del público en ese momento, sentí una emoción grandísima del show que había tenido. Y ahí bajé al camerino y dije, bueno, ¿y ahora qué? Pues ya cumplí mi sueño, ¿ahora qué hago? Entonces ahí la vida realmente se me volvió de retos. Entonces cambió un poco para mí el pensamiento de este es un gran sueño, que obviamente hay que trabajarlo, pero como llegó a una temprana edad, dije, ok, se me va a volver un reto y el reto es este. Y así fue como paso a paso. Digamos que cada proyecto que voy armando, este es un reto más en mi vida. Entonces siento que son un antes y un después. ¿Usted recuerda ese antes y ese después de su carrera? Antes de esa respuesta, igual iba a ser la aclaración de lo del podcast de Rendo, porque es chistoso, bacano, porque te pregunté y tal, porque obviamente también nos estamos conociendo. Entonces este podcast tal vez sea como esa ronda de preguntas cuando uno tiene una primera cita como de conocerse, ¿no? No voy a entrar en... Exacto, ir y venir, ese rebote. Sin embargo, pues entiendo evidente la dinámica y pues no me saldré del curso en lo absoluto. No, pero es molestando porque yo también manejo la dinámica del humor, entonces pues un poco no me puedo salir y la idea es salirme un poco y desmarcarme de eso. Pero listo. Pues va, listo. Si quieres preguntar, pregúnta, está en mi casa. ¿Qué tal? Bueno, en la casa no puedes hablar. No estaría tan chévere. No me pregunto, o sea, habría llegado más temprano que me digan, no puedes preguntar esto, ni eso tampoco, ni eso tampoco. Total, acá esto está prohibido. Eso fue mi gran vuelta. Pueden mamiar, ¿no? Oiga, sí. Ya lo estás haciendo. Haber llegado a Raya, yo vi la última historia y dije, marica, llegué a Raya. Y esto ya es complejo, o sea, llegar a Raya a Raya sin poder uno saludar al perro, así como hola. No, pero de hecho también quería hacerlo un poco así, como nuestro encuentro, como directamente saludarnos acá. A quemar ropa. A quemar ropa, sí, total. Bueno, a mí se me ensució la camiseta ahorita y yo tengo un truco que se los roto por círculo, entonces sirve. Claro, una mancha de sopa o algo en la ropa se ve feo, pero pues de color, no tanto. Le meto corazones. Le pongo mis toqueritos y ya siento que cambia un poco. Mi papá me regaña, pero siento que funciona. Pero está buenísimo. Se metió en un corazón, pero hay que andar con un pincel. Es como el mago andando con unas bajo la manga. O sea, a usted le toca andar con un pincel por sí se echa. Si vamos a un día, exacto. Tengo que andar con un marcador. Y yo siempre ando con un marcador porque vengo muy del graffiti. Si no estoy yendo claro, pues el mambe me dice. Vengo del graffiti. Vamos a esperar para que esté fresco. Bueno, pero igual iré intentando. Me parece un reto chimba. Lo voy a asumir. Ok. Como vengo del graffiti, el graffiti siempre es como cargar una herramienta con la que puedas escribir por ahí. Y ahí también parte mucho todo lo que ha sido, digamos, mi proceso. La firma, siempre dejarla. Como uno de los grafiteros. Lo más no es obvio. Ajá, exacto. ¿La pregunta cuál era? Me encanta esto. No, ¿cuál fue ese antes y ese después? Si se acuerda realmente. Sí, sí, te acuerdas. ¿Cuál fue ese punto donde usted dijo, va a ser rendo? Porque además no sé su nombre. De pila. Wow. Es un gran tema, sí, sí, sí. Exacto. Ponerle nombre a las cosas como... Sí, yo creo que hay un giro en la vida donde uno dice, es por acá. Obviamente eso va cambiando constantemente con el trasegar de uno por la vida y lo que usted está pensando ahorita, pues no lo va a pensar en 10 años seguramente porque uno la va madurando y la va cambiando. Yo creo que la vida, bueno, que no sé si sea un tema como muy general y tal, pero para mí, por ejemplo, la vida ha sido de esos momentos incluso. Como que, claro, me voy de mi casa y he descubierto que me fui de mi casa como huyendo un poco. Porque soy partidario y es casi que una recomendación que doy con todo el amor del caso. Los casos no son los mismos. Pero creo que salir del nido es muy importante. Como que hay que volar. Fletarse a la vida. Hay que volar y obviamente tener como el plumaje suficiente para volar. Más tarde les cuento la historia muy particular respecto a eso, que se me volvió literal en el clase con un pichón. Pero bueno, ahorita les cuento. Pero qué pena que lo interrumpa ahí. ¿En qué momento cree que ese es el plumaje para irse de la casa realmente? Creo que no hay edad como tal. Porque también es como cuando uno piensa que con una novia debe durar un tiempo X. La vida no es así para mí. Es como que si uno duró con una novia un mes, entonces no duró ni chimba. Puede haber sido mucho. Entonces siento que en mi caso fue a las 19. De hecho, tuve una novia en Medellín. Yo odiaba ir a Medellín. Porque mi mamá siempre se nos llevaba porque ella es de Medellín. Y en esas idas yo lloraba y hacía pataleta para no ir a Medellín. Fuera de mi zona de confort me aburría. En un lugar donde no tuviese mis amigos y mi parche me aburría. Entonces lloraba y lloraba. Y un día como que en esas idas, aburrido, le dije a un parcero, le escribí como, marica, presénteme a alguien. Un man, una chica, un perro, lo que sea, para irme a comer un helado. O sea, para irme a comer un helado. O sacar, le paseo el perro al que sea. Porque quería como salir del núcleo familiar. Porque yo creo que el núcleo familiar muchas veces, honrándolo, obviamente honrándolo, y creo que es parte fundamental. Muchas veces lo que tiende a ser, sin quererlo, porque los padres siempre ejercen, digamos, su labor de la mejor manera posible. Siento que es bueno tomar un poco de distancia para uno crear una versión propia. Porque muchas veces, incluso desde los nombres que nos ponen, empiezan a atrasar, sin querer, obviamente, sin mala intención, atrasar. Cosas que empieza uno a querer desatar, tal vez, más adelante. Entonces me voy de mi casa porque conocí a una chica ese día comiendo helado. Conocí a la chica por la cual me fui a Medellín un año después. Porque ya empecé a ir a Medellín cada ocho días. O sea, salí a la universidad acá y me iba para allá. De un punto que le dije, mamá, me voy a cambiar de carrera. Ella siempre me copió. Me dijo, listo, hágale. ¿Dónde? Yo en Medellín. Yo como, fue tan particular que me dijo, como que no lo entendió bien. Me dijo, sí, hágale de una. Ocho días después, yo ya estaba allá en Medellín, parado, así como. Bueno, me cambié de carrera, etcétera. ¿Esto fue hace cuántos años? Trece. ¿No vuelve a Bogotá? Volví extradita una vez por ellos. O sea, llegaron como tres o cuatro años después a Medellín. Yo tenía mi primer trabajo. Por ejemplo, yo estudié artes plásticas acá en Bogotá. Llegué a Medellín a estudiar ingeniería de diseño de producto pensando que era diseño industrial. Y bueno, pues, una chimba. Lo hice cinco semestres. Luego otros cinco en diseño gráfico. Y empezando diseño gráfico, conseguí mi primer trabajo como diseñador gráfico. Porque yo era muy curioso del diseño gráfico. Entonces, me inventaba proyectos y tenía como mi portafolio y conseguí un trabajo con un vecino. Y en esa época vivía con mi abuela, me acuerdo. Porque eso sí rodé por todo Medellín. O sea, rebusqué y rebusqué y rebusqué. Y en eso di con mi abuela. Y resulta que una tía me pilló un... Yo ni fumaba, marica, un empaque de un blon de hierba. Y me lo pillaron, una tía mía me lo pilló. Entonces, claro, eso fue en la familia, un despelote. Entonces, Daniel no puede ir con la abuela, alguien se tiene que ir, no sé qué. Entonces, claro, mi mamá me extraditó, vino por mí, me dijo, se va para Bogotá. Yo le pelee lo que quiera. Si quiere quedarse y mirar cómo se queda. Llegué a Bogotá. Me iban a escribir la universidad otra vez. Y yo les dije, no hagan eso porque no voy a ir. Y no por un acto de rebeldía como tal, aunque sí. Era una convicción, como que yo tenía como algo trazado. Y pues pudo haber sido cafarnado, no Medellín. Pero yo sentía que en Medellín tenía que estar un tiempo más. Entonces, yo en ese tiempo tatuaba. Entonces, tatuando acá en Bogotá con parceros, me hice una platica. Y le mandé muy de ocasiones a Medellín, con un millón de pesos que tengo. Y hoy no he vuelto, todavía. ¿Cómo fue enfrentarse a Medellín siendo Rolo y ahora de Medellín enfrentarse a Bogotá? Porque ya tiene una vida consolidada allá, ya tiene su trabajo, tiene sus cosas. Es su arte, además que su arte nace en Medellín realmente. Como esa identidad se va un poco allá, ¿no? Como la enfrenta cuando viene además a la ciudad, donde creció. Y que además, antes de irse a Medellín, digo, yo no quiero Medellín, yo no me voy a ir a vivir allá. Yo me quedo en Bogotá, pero pues llevo 13 años en Medellín. Claro, es irrisorio porque era la ciudad donde yo no quería ir nunca jamás. Entonces encontré Medellín una magia, tal vez también era importante para mí construir mi versión, porque yo en Bogotá estaba un poco sujeto a lo que mis padres quisiesen darme de momento. Entonces, claro, yo someterme a ese rebusque cuando me fui allá con ese millón de pesos, claro, con mi mierda, toda la que no está escrita, la llamaba a mi mamá, era como, mano, no tengo para el almuerzo. Bueno, devuélvase, yo le pago el tiquete. Yo colgaba y seguía como, bueno, a mirar qué sigo haciendo. Entonces como que seguí como dando esa lucha y sentía que yo estaba como ganando un desaprendizaje que necesitaba, porque claro, yo en medio de ese nido sabía que era tal vez más sencillo, entre comillas, porque pues, entre comillas lo tenía todo, pero finalmente para mí eso no es todo. Entonces, como haber sentido que estaba como enfrentado a encontrar eso mío, personal, mi progreso como individuo. Sí, ahí se vuelve un poco un tema de rebeldía, sobre todo como en esa edad, yo creo, porque teniéndolo todo también es como no queriendo tener eso, teniendo la oportunidad, sobre todo en un país, creo que tal vez igual como lo es el nuestro, donde no todo el mundo puede irme, voy de la casa y ya. ¿Dónde como? ¿Dónde duermo? ¿Dónde vivo? ¿Qué hago? A la final, pues usted tenía unos papás que si se devolvía, pues le ayudaban con lo del tiquete. Claro, y tenía cambios. Pero quería desmarcarse un poco de eso, ¿no? Desmarcarme de eso y sobre todo entendiendo que para mí, por ejemplo, en la vida, y he entendido eso, es que no, la riqueza no es eso. Como que yo siento que la riqueza es algo que está adentro. Y suena cliché, para mí es cero cliché, creo que... Claro, pero suena así cuando se ha tenido todo. Si me explico, usted puede hablar de cosas materiales cuando ha tenido todas las cosas materiales y decir en su vida, es que lo material a la final no es lo que importa, claro. Ha estado ahí siempre presente, pero cuando no ha tenido absolutamente nada, por eso le hacía un poco la pregunta de tomar decisiones dentro del privilegio, es un poco más sencillo, ¿no? Me voy de la casa, voy a ver qué hago, voy a ver dónde me meto, a la final pues miro a ver si alguna abuelita, tío, amigo me ayuda. Y yo nunca caí en eso, güey, como que yo estaba en la... O sea, no tenía para una arepa, no tenía para una arepa aquí ayer en Medellín y yo decía, yo tengo que... Yo me sometí a un proceso de decir, pues puta, si yo estoy solo entonces en el planeta y no está esa mamá y ese nido, ese papá o esos tíos o ese parche que uno lleguele a una arepa, ¿qué puta es algo entonces? Entonces, claro, yo me metí en la cabeza, obviamente desde la gratitud de saber que siempre fui afortunado desde el punto de vista económico porque creo que hay diferentes tipos de fortuna. Total. Entonces, como que, digamos, fortuna de salud, maravilloso, fortuna en términos de alimentación, techo, estudio, oportunidades de hacer arte que me copiaron mis papás, siempre lo tuve y eso creo que es un papel fundamental y vivo muy agradecido por eso. Sino que siento que también es importante para mí entender que la vida, por más de que haya una comodidad, yo creo que todo tiene... Es un precio que uno puede estar dispuesto a pagar, es decir, como que si yo me aislo de eso y tomo la decisión de aislarme de eso, no significa que entonces, ¡ah, este marido cómo no aprovecha eso! Y tanta gente que no tiene cómo aprovecharlo, entonces... Porque muchas veces aprovechar eso tiene un costo y tiene un costo que nadie sabe por más de que ese otro tenga el cuarto lleno de billetes. Son costos de vida, yo siento que para mí la riqueza es algo más... Siendo obviamente un tema económico, porque la abundancia para mí es un tema, un abanico amplio, donde en un pequeño ítem está lo que se torna económico, digamos como ese valor del dinero, que es finalmente una síntesis de un trueque. Entonces yo siento que eso es importante y también vivo muy agradecido por eso. ¿Cómo llega Rendo a lograr como esa identidad? En muchos años, obviamente se va a Medellín como en una búsqueda, dejar todo esto que estábamos hablando de escapo de mis papás, fue pucha, quiero encontrarme de alguna manera, quiero ver hasta dónde soy capaz, si no tengo palarepa pues miro a ver qué hago, y empezar a trabajar desde el arte y también encontrar en el negocio ese arte, en el arte ese negocio como tal, vivir a lo que usted siempre le apostó. Yo me sentía feliz, por ejemplo, digamos en un punto donde no tenía un céntimo en el bolsillo trabajando en un estudio en Medellín, en diseño, yo decía, güey puta, yo me pudiera comer estos logos que hago, estaría relajado, estaría tranquilo. Como que llegué a un punto, a ese punto como de satisfacción personal, como decir, amo esto, amo esto, y ahí digamos que en ese momento mi camino como artista, que yo creo que incluso empezó mucho antes, eran inicios de mi vida, desde que tengo cero años, que tuve la oportunidad de vivir procesos muy cercanos, y muy apoyado por mis padres, llegué a un punto en el que yo todavía no había entrado como a lo que son los fine arts, digamos, como esfera y como el negocio del arte, digámoslo así. Entonces yo me sentía completamente satisfecho, con hambre la hijueputa, eso sí, pero satisfecho, y yo decía, qué chimba esto, porque finalmente yo sé qué puedo hacer, y sé qué puedo lograr, y creo que hoy por hoy es satisfactorio. Se me olvidó la pregunta que me hizo, güey. Es que está que le da, no, mentira. No, pero ¿y esto? No, 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 pero está bien. Es más, esto es concentración. Yo sé, pura. Pura. Pero se le está olvidando, entonces ya yo creo que no va a haber. Sin hervir todavía. ¿Otro vino? Otro vino, por favor. Claro que sí. ¡Harold! No, mentira. ¿Alguien del público quiere preguntar algo mientras hacemos? Yo quiero hacer una aclaración, yo sé que a veces me voy por las ramas y que pronto las preguntas es que más es como que... No, pero estamos bien. Ok, ok. No, pero está bien. Tengo ese talento, irme por las ramas. No, pero está perfecto. Está perfecto porque eso igual también le ayuda a uno como a entender muchas cosas. A ver, muchas gracias, paro. Y la idea, sobre todo, no es solo ir y responder y ya, sino decirnos a dónde toque irnos. A mí me ponen, marica, yo me pongo a hablar y... Y les presento a Harold, a su parte de nuestra producción. A quienes nos están viendo, Haritul. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con permiso. Gracias, por favor, Harold. Muchas gracias. Por favor. Oiga, ¿cómo ha logrado despojarse de todo esto que estábamos hablando? ¿Cómo llegó a ese punto de decir, listo, no necesito nada de este material, lo mío es el arte? Usted, digamos que en su estudio como tal, anda todo el día en overall, pintando, probando, exacto. ¿Cómo fue desprenderse de todo eso que tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando? De hecho... ¿Cómo llega ese rendo de kit? A este rendo ahora como un poco más visionario, pero visionario sobre cómo vivir la vida que quiero vivir. Digamos que el rendo de kit es este. O sea, el rendo de kit es... Lo hablaba en estos días con alguien y es que para mí lo más importante es sanar mi niño interior. El niño que lloraba porque su papá no estaba, porque no venía. Y ese rendo de kit hoy, digamos que no es que esté despojado del todo de lo material, aunque yo tengo dos dimensiones en las que vivo. Una. ¿Está conmigo leche y clima? ¿Alguna vez comí leche y clima? Sí, sí, es lo mismo. Agarra de cuenta, sí, o qué. Parecido. Es un tarrado de leche y clima. Era buenísimo. La clima es un poco más rica y sale más rápido. No se le queda a uno como... Es un rato, sí. Entonces, como que el tema más de... Es muy particular en mi caso porque las dos dimensiones en las que vivo, que es esa dimensión intangible, que de hecho es esa dimensión que encontré, que es infinita, que es, por ejemplo, una obra mía, obra llamémosle algo que parece un cuadro, porque no se llamo cuadros. Porque no lo llama un cuadro. Estoy aquí procesando este poco fresco. Voy a contarle un cacharro que me pasó y a eso voy. Yo hasta pinto desnudo a veces en el taller, pinto en pantaloneta, en pantaloneta rota, me encanta. Porque es que yo tengo un código en la ropa que siento que es un código distinto, porque quién dijo que estar de pantaloneta es estar informal o mal vestido. Esto, por ejemplo, es nuevo. Y me compré la loneta para venir acá y todo. Yo uso la loneta. ¿Ya la manchó atrás o se le regó un tinto, la pinto? No, la manchó ayer, sin culpa. Es que sí, también la uso ayer. O sea, no era para hoy. Entonces, me pasó que estaba en el centro en un parche, de hecho, un parche así como con Spotify incluso. Y fui a almorzar con una amiga que estaba trabajando ahí y con un parcero a un restaurante muy viejo en Medellín de pastas, una chimba. Y llegué yo en pantaloneta porque me gusta usar pantaloneta y a veces me pongo en pliguera. Y pues yo tenía en ese entonces el pelo largo y tenía a moñita, así como Jason. ¿Le cayeron? No, entonces llegamos al restaurante. Había que hacer fila. Y eso es de antaño. Llegamos, entró mi amiga, una mona hermosa y el parcero con pantalón largo normal y delante de nosotros una chica con shorts un tanto más pegados que los míos. Y entró derecho. Y yo pues no, yo ni pensé. Y yo, ok, entonces llegó mi turno. Yo entré y el señor me dijo como, no, no, usted no puede entrar así, amigo. Y yo, amigo, pero qué diferencia hay entre esa pintela de la señora que ya entró. No, 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 usted no, aquí no se puede. ¿No clasifica? Exacto, no. Derecho a admisión. Se llama así, digo que. Y yo dije, bueno, voy a jugar un poco con este man porque voy a aprender algo acá. Le dije, parece que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo estoy en un rodaje, estoy rodando una película y pues ese es mi papel de momento y vinimos a almorzar con ella, con él y entonces mi amiga me ayudó como, ah, sí, sí, no sé qué. Ah, bueno, bueno, no, sí, da qué pena. Entonces, claro. Dios. Hay una pequeña membrana ahí muy extraña que con un aerol me pasó lo mismo. Un aerol pintado, vuelto mierda, pero a mí me gusta. Y un man en un bar me preguntó, ¿usted lo compró así o viene de trabajar? Y yo dije, para si no, lo compré así. Ah, bueno, no, sí, da. Entonces, hay un código ahí que en la ropa, entonces, ahí yo iba. Y es que la ropa para mí es un tema que es ultra manejable. Entonces, como que siento que... Puta, perdí el hilo otra vez. ¿Lo perdí? Pues es que tengo tanto eso en la cabeza a veces que... Lo de la ropa. Sí, la ropa. O sea, sí lo de la ropa, pero como que iba a algo puntual. Eso me pasa a menudo porque la cabeza me arroja varias cosas. Siempre tengo que anotar todo tiemblando con una libreta que he hecho está ahí. Eso, sí. Y anoto mis poemas, mis escritos, porque me tocaba. Hay que plasmar todo el tiempo sus ideas para esto. ¿Cómo las plasma? De hecho, yo hice una conversa con alguien, incluso no sé por qué no la he sacado, yo tengo mi libreta acá porque tomo nota. De todo. Porque aquí se ocurren ideas y a veces le puede ocurrir una idea de momento de una conversa con alguien y sin va a tener donde anotarlas. Entonces, por eso. Pero conociéndose un poco, como ya se conoce, que sabe que tiene que estar anotando todo, como se levanta de pronto, dice, tengo la idea, de pronto llega a plasmarla y no la puede plasmar porque se le va. ¿Pasa qué? Tiene que tener libretas por todos lados, tiene que estar... Tengo una cada tanto. Tengo una, de hecho, una que es grande, entonces el almuerzo es grande, me dura dos meses, tiene para unas, no sé, 150 hojas. Es que es mi pasatiempo favorito, como que ahí tengo todo. Tengo, escribo mucho ideas, todo el tiempo se me ocurren, entonces como que las consigno, pongo mis tareas del día, aunque las tengan un Excel, las tengo ahí como, hago tráfico para ir 10 veces al día, yo solo ahí como, ¿qué me falta? ¿qué me falta? Es como que soy muy metódico por eso, porque soy muy desordenado en mi mente, pero creo que eso es un poder, pero que hay que organizarlo. Si no es organizada, marica, no pasa nada. Rendo, yo creo que la sociedad muchas veces se encarga como de encasillarnos en algún lugar a cada uno. En su caso, en el tema del arte, ¿cómo se encasilla usted? ¿Como un artista? ¿Qué piensa que es? ¿Cuál es ese rendo? ¿Qué aporta como desde el arte? ¿Cuál es ese pensamiento como de aporte del arte hacia el mundo? ¿Qué piensa cada vez que va a plasmar una obra? ¿O simplemente va, plasma sus ideas y listo, y deja entrar gente, le compran de vez en cuando, creó la marca, crea como esos proyectos chimba de los que estaba hablando, pero va un poco más allá o simplemente es lo que estamos hablando como llegué, soy esto, punto, quiero vivir del arte, hoy se me ocurre una idea, de pronto otra, o hay un fin como tal, porque yo creo que de alguna manera hay que disfrutar el camino. Hay otros que ven un fin, hay otros que ven como un lugar o una cima a la cual hay que llegar, y está el éxito, y llegué y ya. Como conoces, subes escenario y ahí hubiese acabado. Exacto, dije ya lo logré, me voy a la banca a trabajar, no sé. Yo lo veo es como, que de hecho también, es una reflexión chimba, y que chimba que lo tocaste, así todas las preguntas que me has hecho no las he respondido, pero siento que esta es importante y es como, weón, para mí la trama es lo más importante, entonces, claro, yo digo, bueno, el tiempo de vida que tengo a nivel, ah, marica, las dimensiones, ya me acordé, bueno, las dos dimensiones, ahí están ahí, te las voy a dejar, ya te respondo las dimensiones que es importante. De una. Entonces el tema del oficio y del arte, digamos, como ese rol y ese papel que siento que tengo, y es como que día a día hay un tiempo, tengo un día, yo en un día intento hacer lo que haría en toda una vida, entonces en un día intento mover mi cuerpo, que mi cuerpo sube, que llore, que sube, es literalmente sudar, no sé, haciendo 21 en el parque, así corriendo, haciendo flexiones, o montando, me encanta montar bicicleta, entonces doy vueltas por ahí en la ciudad, me gusta la bicicleta en la ciudad, como hacia el riesgo, hacia el lado de los buses, como al límite, ¿sí o qué? Entonces hago eso, me gusta hacerme un desayuno chimba, tomarme un café tranquilo, muy agradecido por eso, porque creo que el tiempo, poder usar el tiempo en ese tipo de cosas y encontrar el deleite en esas pequeñas cosas, es, wow, es como que maricas. Muchos ni siquiera se toman el tiempo para ese café, muchos, incluso para esa 21, incluso para muchas cosas, que cobran tanto valor para muchos y para otros, simplemente es un café, ¿no? Ajá, y un café que hasta, café que más los acelera, café que ni se dan cuenta cómo se toman, entonces yo me lo hago, me gusta cómo vele cuando está, lo pongo, me lo sirvo, entonces me lo tomo despacio, si ya está frío, me lo tomo, hago 21, hago mi tráfico, llamo a mi mamá, llamo a mi papá, mi hermana trabaja conmigo, entonces hago tráfico con ella, como que me tomo el tiempo, porque hace poco hice la reflexión de decir, marica, no tengo afán de nada, o sea, afán, ¿pa qué? ¿sabes? ¿pa qué? Para llegar más rápido, entonces, ¿a dónde? desgasto más rápido los segundos que tengo de vida, así ya en millones y trillones de segundos, no los puedo malgastar y tengo que darme cuenta de cada uno, entonces, en un día antes, pintó una obra, les decía que no le llamo, cuadros a las obras, que son como cuadros, les llamo objetos a todo aquello que se vuelve tangible como un cuadro, una escultura, son objetos, pinto una obra, avanzo en otra, dibujo, se planea. ¿En algún momento, digamos, lo planea? ¿Usted dice, hoy voy a hacer esto o simplemente se deja llevar como por la emoción del momento? Tengo varios, tengo como un par de, a veces soy como yendo ese esquemático. ¿En el qué? ¿En el tráfico? ¿Usted dice, vamos a hacer esto, 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 simplemente? No, en el tráfico, por ejemplo, lo que pongo son como cosas que ya se vuelven un tanto más como de estructura que hay que hacer, como que, por ejemplo, mi hermana tiene un cargo que se llama The Officer y The Officer es como quien me ayuda como con todas esas tareas que tal vez te olvida. Yo olvidaría. Está ahí. De momento ya está ahí como, reunión tal hora, no sé qué, entonces en el calendar estábamos agendados los dos siempre, ella tiene todo bajo control en ese punto, ella habla con la contadora, habla con no sé quién, entonces ese cargo es como muy administrativo y como de coordinación interna así estemos a distancia. Entonces, ¿qué más hago en el día? Por ejemplo, ir a almorzar tranquilo, hay veces hay candeleo y ese candeleo es chimba porque me gusta también estar en actividad constante, o sea, como que un día para mí puede empezar muy temprano y terminar muy tarde, entonces como que, digo también, pues me doy la oportunidad de acostarme tarde, que de hecho últimamente este año he tenido jornadas muy largas y por qué quiero, porque últimamente me gusta hacer tertulias, como sentarme a conversar, entonces en ese día como te venía diciendo, hago todo lo que en una vida haría, ¿sí o qué? Entonces siento que esa misión como artista es más allá de decir, tengo la misión de estar en el MoMA, en Nueva York, y entonces ese es mi foco, sé que eso es una realidad, eso es un hecho, porque es que mi obra de arte y mi papel, mi rol, digámoslo así, por eso digamos que Rendo Industries, Rendo Industries nace como con la idea de que es toda una columna vertebral y Rendo Industries es como un holding, ¿sí o qué? Y ese holding está encargado de tener ciertas líneas de negocio, cada línea de negocio es una marca, incluso cada departamento dentro de Rendo como funcionamiento hasta el económico y financiero, tiene una marca casi prácticamente porque a todo le pongo nombre, entonces Cashflow es como ese departamento donde todo tiene que funcionar muy bien, igual que, porque lo que mejor funcionó hoy por hoy es digamos lo que es como parte administrativa pero con flow, donde entra el billete, exacto, con flow, como que ahí viene, no se tiene que atesorar nada, sino es como obviamente es invertir, obviamente es entregar y es recibir, es todo un tema energético y la energía va y viene. Ahí habla de un tema del MoMA y de esos lugares a donde los cuales cualquier artista diría listo, yo quiero exponer o quiero llegar allá. Porque yo veo dos caras en mi papel y es que innegablemente como Rendo como artista hace parte de ese holding de Rendo Industries aunque Sherman, que no te he hablado de Sherman, Sherman es el personaje, el personaje, Sherman lo que yo entendí en es hace poco que creo que es uno de los precedentes de los que me preguntabas al principio. Pero habla de Rendo también como un personaje, por eso hablaba yo un poco de la incomodidad de hablar como en esa tercera persona pero cuando uno habla de lo propio de ese valor es raro, a mí me cuesta hay veces como entender a otras personas no, mira pues Alejandro es una persona muy obsesionada con el tema y pues Alejandro está acá sentado hablando de una cosa propia. Pero pilla lo paradójico del asunto porque bueno finalmente por ejemplo Alejandro Reaños como yo lo veo es un personaje el tema de fenotipo tal vez Alejandro es un personaje que se viste así así y asá Alejandro vive en un lugar y Alejandro tiene estos negocios Alejandro tiene estas iniciativas Alejandro tiene esta compañía habla así o habla asá One Piece tiene este otro este otro personaje tiene este otro y tiene bien y tiene diferentes facetas está pensando todo el tiempo que es increíble obviamente y es brutal de así como de armar marca y de ponerle nombre absolutamente a todo es que todos somos personajes todo el tiempo claro pues un poco trato de entender ese tema suyo porque habla de Rendo anda de Sherman habla del cash flow habla de todo este espacio creado por usted donde entra mucha gente que está trabajando que está apostándole a la final a su arte también entonces dentro de todo esto digamos que usted empieza a plasmar muchas obras a crear muchas cosas teniendo como como esa visión de alguna manera de lo que hablábamos del moma de por qué no que llegue en el momento en que tenga que llegar pero hasta qué punto uno deja de pensar en eso también en la obra simplemente va trabajando hay un ego detrás de todo esto hay que llegar allá es el fin yo creo que el ego es un para mí el ego creo que y creo que la mayoría digo yo discrepa para mí el ego es un buen aliado es algo que el ego es como un pequeño un pequeño activo un principio activo de la existencia así como así como todos los elementos en la vida hay polaridades como que siento que el ego es maricas como un imancito dentro que lo hace a uno a veces comportarse de ciertas formas y que uno lo de pronto debe aprender a manejarlo porque es ahí donde entra uno a decir que hago bien y que hago mal a quien hiero y a quien no y el ego se encarga muchas veces de eso de cagarse en las personas pero también de lo otro porque es que cuando si no hubiese ego no habría nada para mí el ego es un gran motor entonces yo siento que mi obra por ejemplo retomando esa respuesta mi obra es ese personaje Rendo Rendo digamos que siendo chairman ese presidente de la compañía y ese holding es como quien se encarga de entregar como todas las ideas y como de bajar todo eso de ese gran torrente porque yo siento que he encontrado un propósito de vida por medio de lo que hago hoy como Rendo como en el classroom con todas estas marcas y todas estas cosas que ahorita las mencionaré es como encontrar primero sanación en mí porque por ejemplo yo promuevo digamos un estilo de vida para mí donde siento por ejemplo que el agua de coco del coco real el agua de coco es una chimba y a mí me alimenta además la tiene exacto entonces como que el agua de coco es marica si yo me la tomo y yo la quiero para mí pues porque no contarle a la gente por medio de una marca que está dentro del holding venga tómese esto esto es chimba esto no me lo estoy inventando yo es parte de toda esta gran madre yo lo puedo compartir obviamente tiene un precio tiene un valor yo lo traje de no sé dónde yo le entrego este más que el coco calvo pelado le entrego un coco con un logo lindo y le vendo una idea detrás de eso pero mi propósito ahí no es no es que yo no digo que no es no es no hacerme millonario porque yo creo que yo ya soy billonario y es que a eso iba ahorita con el hecho de que no es en lo material y no es si yo veo en la cuenta colombial como tal sino es si tengo en Bancolombia marica tres pesos o cinco es simplemente hacerme acreedor de esa magia universal que todos podemos tener no y levantarse todos los días y decir voy a pintar en mi estudio a invitar a quien quiera voy a mostrar mi obra voy a hacer tertulias vivirla de la manera que la está viviendo eso es consecuente es ser consecuente pero además a muchos les cuesta también tener primero esa consecuencia y segundo poder llegar a eso y desprenderse del resto y vivir realmente del arte hay vanidad en el arte siempre hay vanidad de alguna manera ¿cómo la maneja usted en ese sentido? por ejemplo lo que usted decía el desprendimiento digamos de lo material que no lo terminé de responder también como cosa rara pero le acabo de llegar sí me acabo de llegar de nuevo ha sido enviado gracias el teleprompter ha sido enviado de nuevo y es como como que siento que para mí yo soy un esteta como que yo soy un esteta y a mí no me gusta digamos y mi mamá toda la vida me ha dicho usted es un marquillero ella lo ve así para mi mamá un esteta es un marquillero este polvito sale breve de todas partes no va a estar y entran los perros y van a mambear también ya será bueno entonces yo siento que soy un esteta entonces yo siento que en ese sentido soy un gran admirador de la estética a nivel a nivel a nivel general entonces lo esteta es importante porque no me puedo desprender de que yo vivo en este plano este plano terrenal no lo puedo olvidar entonces este plano es una dimensión donde tengo una casa donde tiene un piso que piso tiene que muebles tengo que carro me transporta y como es entonces me gusta admirar eso y me gusta el buen diseño soy un amante del buen diseño y siento que todo eso hace parte de no haber olvidado porque para mí lo material no está mal sino que simplemente un tema de si alguien tiene un jet privado mal y que no lo está usando pues préstelo a que alguien más lo use mientras usted no lo está usando así de sencillo es como el buen uso de los recursos que alguien tiene es como que por eso es lindo también hacer el buen uso de los recursos y es bacano como compartirlo como que creo que nada nos pertenece aunque parezca y creo que ese pertenecer está un poco tergiversado también está tergiversado para mí el hecho de la riqueza y la pobreza hay gente que vive en lugares mágicos lugares supremamente abundantes y ricos y se les llama pobres porque no tienen un televisor y un iphone entonces es como que digo yo vivo en la ciudad soy chico de ciudad y lo entiendo y así lo recibo me gusta también ir a caminar descalzo donde pueda igual todo es naturaleza todo esto así se transformado es naturaleza no vivimos lejos de ella no es como que yo voy a la naturaleza a tirar charco no la ciudad es naturaleza también o sea es parte de porque es de donde salió eso entonces para mí está todo como ahí conectado entonces siento que un poco eso es como ese mensaje y teniendo sus padres arquitectos y todo sí claro también parte de esa base parte de ahí mucho la manzana cobra un valor importante en su obra la silla también cobra un valor importante los objetos cotidianos objetos cotidianos que siempre han estado ahí que uno no les da el valor que merece como los nombres por ejemplo que creo que acabo de hacer ese enlace perfecto como los nombres como marica la silla es una vuelta que todos tenemos en la casa o sea sentarse es innegable sí o qué entonces la silla rescatar la silla el valor que puede llegar a tener como objeto como ese mundo que es como como hacer hacernos caer en cuenta que todo lo mágico está ahí como una obra y una silla pues marica pues yo le vi el valor que usted no vio porque es que usted la tuvo toda su vida al frente una lámpara un sofá un piso un florero nunca lo valoró nunca lo valoró es que gracias por eso porque es valorar lo lo que lo que está acá el piso la cama muchas veces no se valora en un país como este donde el 40% de la población pues vive en situación precaria y que realmente no vive como en el privilegio y no pueden de alguna manera de pronto nos están viendo en este momento y dicen pues yo no puedo salir ya y dejar todo tirado y mirar a ver qué hago por la vida porque pues tengo unas necesidades y también tengo una gente que debo cargar y que debo de alguna manera llevar a algún otro lugar y tengo unas responsabilidades como tal entonces valoran muchísimo más y uno muchas veces pasa por encima sin darse cuenta realmente por dónde está pasando qué historia tiene y es falta de gratitud es falta de gratitud siendo agradecido con lo que yo estar acá sentado y tener la energía vital y que nada y que todo en mi en mi cuerpo esté perfecto y en mi mente esté perfecto y poderme sentar sin dolor es mágico o sea eso es demasiado mágico y no se puede obviar levantarse de la cama con los dos pies o con uno pero perfecto o con lo marica como sea pero sentir esa vitalidad y agradecer quien la tiene realmente es un tema que en verdad es muy importante y creo que el propósito de Rendo es ese es como más allá de las obras en el MoMA que es un tema consecuente es un mensaje para expandir porque por ejemplo Sherman ha llegado a eso Sherman tiene un corazón en su ojo es solo uno porque el amor es solo uno y el amor es hay amor con pareja o el bifuega con amor con en muchos pequeños campos pero es general es parte esencial de la vida y es muy grande y por eso es uno solo exacto entonces por eso no hay un género por eso Sherman no es ni hombre ni mujer por eso es quien conduce la compañía de hecho Sherman es mi jefe prácticamente entonces siento que es importante para mí como artista más allá de si pinté un cuadro entonces lo que yo hago es esas son pequeñas disculpas pintar esos cuadros pintar esas obras las exposiciones que las hago con todo el parche y el disfruto del mundo son disculpas no por eso son ¿qué le genera? ¿sabe qué le genera? el momento de estar en la galería y exponer de pronto abrir las puertas a personas que vienen a criticar la obra admirarla también a felicitarlo muchas veces de pronto lo felicitan pero la felicitación no es real y habla desde otro lugar encontrarse con todo tipo de personas que no están tan tan conectadas con la tierra como tal a mí es una oportunidad de su oportunidad netamente digamos estar en el MoMA por ejemplo es una oportunidad de quien vaya de que reciba el mensaje que tengo porque ya va a decir como bueno este artista tal si tal vez estuve allá yo para entregar el discurso que me encanta lo haré y de hecho a veces hago performance en mis exposiciones donde yo entro a actuar prácticamente y no se dan cuenta si estoy actuando o no no saben cómo reaccionar es para entregar el mensaje que está más allá detrás de la obra que es ese mensaje del amor del presente es ya su obra es muy fractal en la composición como tal cuando uno la ve ¿no? tiene de ser fractal también y uno tiene que encontrar en la obra de esos mensajes que está dejando usted como Rendo sin saber el nombre realmente real de pila ¿lo ha dicho en algún lado? es que hace poquito me bauticé en un jacuzzi como Rendo ¿en un jacuzzi se votó? ok pues me me hicieron el gesto porque quise bautizarme pero no todo el mundo se bautiza en un jacuzzi tuve la fortuna de bautizarme en un jacuzzi con personas importantes y fue con ese símbolo porque mi nombre es Daniel Gilberto ¿sí o qué? nombre de la cédula no iba a pegar mucho el Daniel Gilberto en la obra ni siquiera por eso porque no es más yo soy muy de eso como que mi nombre no pega tanto es como hecho el primer nombre de mi personaje fue End N-D ok cuando empecé a hacer graffiti porque entonces el graffiti era escuchar rap ser rapero y hacer graffiti entonces ponete un nombre ok End no sé cómo salió porque después entendí que era D-N-E de Daniel pero End no es ni pregnante vos no lo puedes gritar luego alguien me dijo Endo me quedé Endo me pareció una chimba más sonoro se podía gritar luego después de dibujar letras llegué a la R le puse la R al Endo y quedó R Endo y ya está es de la marca exacto y que esa marca registra esa marca registra es marca R Endo va desde ahí de pronto también ¿no? trabajando en todo el tema de las marcas la R no llegó como por bueno no sí la R llegó por dibujo de tipografía como que me gusta dibujar letras para todo la tipografía para mí es un tema fundamental como diseñador y creo que un día dibujando una R en script le puse la R al Endo y dije wow llegué ahí hubo un precedente por ejemplo ok ahí empecé a a encontrar sí exacto a encontrar y es y es muy muy quiero oír como de de sus palabras como que se levanta realmente todos hablamos desde el cliché siempre de no es que hay que vivir el presente o a vivir hasta al último minuto y es una oportunidad más de levantarnos pero usted lo está haciendo todos los días sí era lo que decía yo me levanto y realmente hago todo lo que pueda como si fuera el último día de mi vida por eso digo suena un poco a cliché porque todo el mundo dice sí hoy me levanto con la idea pero sí hace 21 aprovecha el café suda hace que el cuerpo llore como tal dibuja hace tertulias se reúne con la gente que quiere tomo un vinito sí me tomo un vinito todos los días entonces me tomo porque uno en la vida pues se toma el vinito entonces todos los días me tomo una copita de vino total la noche copita de vino porque me cambia la perspectiva dibujo también es un poco es mágico es una gran pócima entonces como que cambia el punto de vista es importante y bueno creo que esta conversación podría como durar mucho tiempo sí un rato está muy bien un largo rato me van a salir letreros ahorita y es que por ejemplo curiosamente en enero porque claro un bloqueo un bloqueo como este un bloqueo creativo digamos en enero me pasó algo muy particular y es que yo venía como en un curso de actividad dentro de lo que se torna normal en mi vida cotidiana es como pintar una obra pintar otra o varias al mismo tiempo escribir pero hay algo muy notorio y era pintar como la dimensión de Rendo Rendo es una dentro encontró una dimensión donde Sherman es el que actúa o la que actúa así o qué entonces Rendo es el director de la película entonces llegó un punto en enero de este año donde el primero de enero por ahí al 15 de febrero no toqué un pincel y no dibujaba nada como que dije no como que me sentaba normalmente como con la rita con ganas de dibujar yo decía como va que ching pero no marica forzándolo yo estoy forzando entonces en ese mes y medio me dediqué a escribir y a conversar o sea me daban las 5 de la mañana todos los días con personas cercanas o no pero con las que sentía proximidad de energía y hablaba y hablaba y hablaba y dije bueno un bloqueo creativo tal vez fue ese que quizá no es un bloqueo yo creo que de pronto cuando uno le llama bloqueo creativo es tal vez la mente haciéndole un call a uno y diciéndole como vení no es un bloqueo creativo pero tal vez el bloqueo es seguir ahí de pronto cambia un poquito cambia la cámara o cambia el punto de vista no no respirarlo un poco no también si por el afán yo creo que llegar a ese momento creativo no se llega porque la misma cabeza no está tranquila y está bloqueada en un solo punto creo que por eso pedir opiniones de otro lado también es interesante darse el espacio también frente a la obra debe ser importante lo digo en casos creativos ahora en la en la creación de un proyecto donde uno dice huepucha a donde vamos respiremos o durmamos y mañana nos levantamos más fresco porque si no hay marica uno cava un hueco buscando una salida creativa y llegó a la mitad llegó a tres metros en profundidad y dice no es que hueputa que bloqueo sigue cavando y de él luego ya marica no sale ya no tiene como salir porque es que tampoco supo como entró entonces como que es yo siento que que la mente es tan mágica que si le llamamos bloqueo se bloquea entonces más bien como el ser humano tiene la capacidad de decir venga pues si yo estoy diseñando una silla y no tengo hueputa la idea y no le llego o creo que no le llego pues simplemente me paro de la silla cambio de ángulo de visión y me voy a cocinarme unos champiñones con con no sé porque de pronto eso y eso ahí honra uno cada momento y aprovecha incluso creo que uno los momentos más creativos para mí son cuando uno está haciendo todo aquello que es distinto lo que uno hace creativamente la ducha es un gran lugar la ducha es maravilloso sobre todo la ducha con agua fría creo que es lo más o sea es maravilloso a mí me saca un poco realmente si no estoy creativo si no salgo volando pero sí yo creo que lo del hoyo o estar cavando el hoyo es muy interesante porque si uno cava cava y cava pues vas a seguir en lo mismo en cambio si paras ahí de pronto empiezas a cavar otro hueco encuentras el tesoro ahí porque no muchas veces es terco yo siento que no tenemos jamás esa certeza es más no tener la certeza está basado en no creer en nosotros y creo que también es parte del camino y uno dice no es que aquí está el tesoro resulta que estaba marica un hueco un metro al lado entonces si yo me salgo me fumo un cigarro y me tomo un café y digo pues vas el hueco aquí al lado y resulta que ahí estaba entonces claro pero hay un tema que pena que lo interrumpa y creo que hay un tema interesante no 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 que creo que hay un tema interesante lo que está diciendo es de pronto encuentra el oro pero que es encontrar el oro cuando el artista está en una constante búsqueda donde usted encuentra el oro pues no vuelve a buscar absolutamente nada porque el artista como que de alguna manera siento yo nunca llega a su gran obra como tal y no la finaliza o si no donde usted creyera que ya llegó como a su gran obra pues no seguiría no seguiría intentando por otro lado y creo que no tendría sentido levantarse día a día pensar pues de ahí se me irán ahora ya la casa del artista con un jardín con diez mil huecos así como sí exacto yo creo que estoy de acuerdo con eso en cierta medida y es que para mí el tesoro es como a eso mismo el tesoro es momentico como que ese porque si el artista no se sintiera frustrado o cualquier digamos cualquier oficio no tuviese momentos de frustración entonces si llegó ese momento de frustración finalmente llegó porque en que te frustraste si realmente no ese es el tesoro sino es un pasito más entonces yo creo que la vida son pequeños tesoros total como la cava como la cava como como usted está al frente de la obra y dice la terminé toca tomar la decisión le puede meter otra pincelada y daña la obra de hecho ese es un tema ahí ultra complejo porque por ejemplo me pasa que un día o sea es una decisión y si un día tomé la decisión de que terminé esa obra es como cualquier cosa o sea usted a una canción le puede meter hasta congas y tambores y lo que sea las veces que sea y sigue siendo canción yo creo que el tema es como esa dirección interna que le dice a uno déjala ahí déjala ahí déjala ahí no la toques más no la toques más no la sobes más que ya y se la expone en la exposición la ve y dice puta le hubiera metido esta pincelada y pasa voy y le hago la pincelada va y se la hace y usted anda con un pincel yo ando con hace poco incluso lo hice tené una expo en conjunto con tres artistas más y hablando con alguien de la obra como que caí en cuenta algo y yo como marica como no lo voy a o sea por qué porque él no va a hacer si la obra es mía no pues cagás si es de otra persona y llega a este botero le falta no porque casi no cuesta pongo botero cuesta una hueva claro y no y esperaría que una hueva literal no nuestros testículos están a salvo y jamás pagaremos con ellos o sea entonces como que como que me pasó una vez que vendí una obra hice una obra y yo decía marica pues yo decidí medianamente que estaba terminada y la dejé en el classroom ahí y estaba mi escritorio acá y la obra estaba ahí y yo supuestamente había entendido que la había terminado pero yo decía como sí pero no sé y un día como que se me ocurrió algo y le hice algo más escribí algo de hecho un texto y dije marica si acabé acabé la vendí a un coleccionista que un día fue a visitarme cuando el mamá fue a visitarme yo no me aguanté le dije perdón yo sé que ya la compraste como estaba pero tengo que poner otras cosas más de hecho esa obra la he ido transformando y yo cada que la transformo le digo parce le hice algo más le hice algo más porque es como que no me puedo privar de eso digo marica no me puedo privar de eso ya está usted trajo un presente no pues buenísimo chan 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 la marca obviamente rendo cada una de las obras mías esa es una reproducción de una serie que tengo que ya toda no la voy a destapar ya voy yo siempre tengo la promesa de que eso es un bien de hecho se trae certificado también de autenticidad porque es un bien yo creo que es un bien que le hace a la humanidad más bien con el arte yo sé que vives con absoluta pasión como el hecho de contemplar el arte y que marica vivís de ello para ello y con ello y con ellos y con ellas y generas un montón de situaciones bonitas en la vida y creo que esto tal vez hará honor a eso también es como un símbolo de agradecimiento porque tal vez debemos considerarnos parte de la humanidad y no somos no somos yo somos nosotros todos somos juntos todos somos un parche y ese parche se debe hacer notorio en ese saludo a la mañana al que tiene el presidente de la empresa al que recoge nuestra basura al que limpia nuestra casa o a la que limpia nuestra casa todos somos la misma vaina y es muy importante es más todos los roles son demasiado importantes hay gente que yo soy feliz haciendo esto y claro por supuesto es que es un rol fundamental y es hermoso y gracias por eso es más que uno le den las gracias también por eso es que todos los roles son culebreros todos los roles tienen su precio y creo que honrar cada uno es muy importante muchas gracias a usted también muchas gracias por venir por lo que hace como inicié con la entrevista era un poco de esa entrevista a primera vista donde no nos conocíamos donde admiro el trabajo que está haciendo Rendo y por eso quería que también y se lo manifesté por medio de mensajes como arrancar este video podcast con usted por lo que hace por el desprendimiento que tiene por el mensaje que deja y por el amor que le mete a las cosas porque yo creo que el arte no saldría adelante en este caso y no digo a nivel material sino a nivel personal y de corazón y de amor si no tuviera ese amor que le mete a cada una de sus obras entonces muchas gracias de verdad por estar acá por viajar además por venirse a Bogotá a Bogotrash que es bien y usted está viviendo como en otro lugar desprendido de todo o sea venir a Bogotá para mí es una sanación más porque es que maricas volver al lugar de donde salí corriendo total entonces muchas gracias a todos ustedes por venir a quienes estuvieron tú estás así que la muestre pues sí obviamente le voy a mostrar lo que pasa que quiero hacer la salvedad de que tuvo una serie de golpes en el aeropuerto no pasa nada para mí es lindo por ejemplo cuando no porque eso habla hay una historia claro no es esa obra de esta serie que está impecable que carece de esto por eso para mí las obras que son como más un tema de taller interno se vuelven más chimbas la que tiene el vino encima no va a ser literal pero la que tiene el vino encima es como mucho más simbólica esta serie y hay una cosa que no he acotado acá importante y es un poco también lo que me acercó es la recordación que usted me genera de mi papá cuando hacía sus obras y cuando hablaba sobre su arte entonces creo que fue un poco también lo que me conectó con lo que usted hacía con el estudio de ver a mi papá como en el estudio sin importarle absolutamente nada invitando unas grandes tertulias a sus amigos y de hecho esto se llama En la Casa de Riaño Podcast porque todos los amigos artistas de mi papá siempre decían vamos a ir a la Casa de Riaño y se volvió como un referente ir a la Casa de Riaño donde había fiestas donde había arte donde había esta bohemia de antaño y creo que por eso también era y por eso me conecté también con usted entonces muchas gracias por traerme como todos esos buenos recuerdos bueno y sabes que de antemano supremamente halagado y agradecido por la invitación creo que conocernos así en 3D ya después del chat una chimba así a quemar ropa yo dije es mejor que entremos a ver qué reacción tenemos es mejor pero da calor total si no tuvo que hacer pipí se volvió dijo que hago este man me cogió así en seco la buena esa frase Jason o qué si es mejor pero da calor es mejor pero da calor pero da calor si exacto es como ese calorcito mañana ya hay una obra es mejor pero da calor y hay una vieja perreando con otro encima es mejor pero da calor donde rendo mañana total lo que lo que hice al principio creo que con eso último que de hecho es lindo que haya sido el inicio del cierre decía lo del personaje como la tercera persona finalmente acaba de cobrar sentido pues ya para mí como el hecho que se llama en la casa de reaño porque está basado en eso no siempre ha estado basado en eso porque me acuerdo perfectamente pero si me sentía un poco raro presentándome así obviamente no di la explicación y obviamente por eso cierro un poco y también contándole qué me generó como esa conexión con usted y ya después como de toda esta charla y este descubrimiento porque quería ver si era así una cosa es verlo en pantalla otra cosa es ya vivirlo y tenerlo acá de frente y saber que si es así entonces por eso dejé un poco este cierre y esas palabras para el final diciendo si es así es tal cual lo que me generó entonces es muy bonito ahora sí bienvenido ahora sí bienvenido yo también le tengo un regalo además este hace parte de uno de los de las ciento y pico de copias de un proyecto que tenía mi papá que se llamaba Parque Museo del Páramo el páramo que está al frente de toda la 72 que es una reserva natural que mi papá pues luchó durante mucho tiempo para que no construyeran un conjunto no lo explotaran hubo amenazas de ahí digo ya sé de dónde vengo un poco por quererlo sacar de ahí y todavía se preserva el lugar hay un nacimiento de agua allí y para el cuidado de este lugar de este páramo que es el que nos da el oxígeno como tal en Bogotá y que vienen como a explotar pues se creó alrededor todas las obras que ve acá al lado de grandes artistas Salamea Edgar Correal bueno hay muchos artistas acá que donaron como su obra para este proyecto para el sostenimiento del páramo que se llamaba Adopta un frailejón entonces me queda una obra de mi papá que se la quiero regalar a usted un grabado que le hizo cuando usted lo pone en el espejo descubre el mensaje que tiene sabe que esta técnica de grabado es bien compleja entonces se la hago bueno compleja y más allá de la técnica y creo que este es el frailejón mire la obra acá hay un mensaje súper bonito y este pues es el frailejón que tanto quisimos cuidar como en los páramos en el páramo nuestro es que a mí me cuesta mucho quedarme sin palabras pero lo has logrado muchas gracias sí o sea la razón quitado porque claro es un honor para mí recibir y sobre todo sobre todo cuando está también ya atendiendo ese foco además si dices que es un tema que aún sobrevive como que el lugar por el que hubo esa lucha logra mantenerse la lucha todavía está hay que darle aún más seguramente Claudia López está haciendo un proyecto ahí para quitarlo pero bueno ahí vamos normal es un honor darle recibir esto de su parte si está siendo claro ¿no? no está está siendo muy claro pero cerró como arrancó entonces estuvo muy bien buenísimo me encanta no un honor para mí que usted tenga la obra de mi papá lo recibo con todo el amor y la verdad que tiene una ya le doy el certificado que debe estar ahí maravilloso maravilloso y me la llevo con demasiada gratitud hace parte ahora oficialmente de mi colección personal ahí está un transferible para deleitarme en el espejo para leerle aunque la va a leer con un selfie exacto sí toca ahí está pues muchas gracias el último es una carga simbólica por ende yo sé perfectamente como a quién le va a llegar la obra en un momento tengo unas obras ahí guardadas de este proyecto y pues realmente dije eso le llegará a la persona esperada y por eso se la regaló no lo visualizo no digo esto no estaba preparado no dije le voy a tener una obra a mi papá de reno sino va a hablar y me nació en el momento y eso es lo bonito como este espacio que no estaba preparada ninguna pregunta no hay estructura no hay nada sino una conversación en mi casa que son las que normalmente se arman y ahí viene ahí viene lo que decíamos ahora es que la vida entera es improvisación la vida es por mal mi vida es freestaleada todo es freestaleado estaba nervioso es la primera vez que voy a hablar como de fuera del humor igual sale es innegable pero es de otra propuesta y estaba como muy nervioso y simplemente sentarnos a que esto pase y encontrarnos y que chévere que hacía quemarropa y entender que es re alto ya quemarropa estuvo fuerte te cuento fuerte yo también dije que hago lo recibimos así salgo por él pero me pareció más chévere casi me devuelvo si se devuelvo quien es esta gente es One Piece Life Show y yo acá hey 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 no pues sería yo dije como yo tranquilamente pues como hey no perdón yo voy para la casa al lado si a donde este hijueputa no entro pues Reno muchas gracias a ti también muchas gracias Alejo por el espacio y por eso porque cada que saco esto y seguramente cada que lo sacas todo lo que hablas todo lo que hablamos es sanación es lo más importante así es gracias además por viajar por permitirme arrancar con este proyecto que lo arranco con usted entonces creo que va a tener como toda la buena onda y la buena acogida para la gente interesada en otro tipo de conversaciones y también lograr inspirar desde personas pues que llevan un mensaje como el suyo muchas gracias de verdad y gracias también a ti te hago entrega oficial el certificado ya te lo va a entregar lo que pasa es que voy a lo va a cambiar voy a cambiar unas cositas ahí no mentira no mentira te hago entrega oficial de una serie que digamos es una serie que han salido hasta ahora dos en mi carrera como digamos artista en medio de ese como que cuando uno entra al flow de esa corriente de esa esfera del arte no es tan sencillo entrar hay que entenderla muy bien la sigo entendiendo todavía sigo aprendiendo todos los días a los golpes todo el tiempo claro hasta la eternidad pues Sherman como tenía comentando Sherman es un personaje bastante especial para mí y creo que aún así esta segunda edición de Sherman es tal vez una edición que está enfocada a la gratitud y la gratitud está en esas pequeñas cosas que encontramos al caminar una flor por ejemplo entonces en este caso es una flor que te hace entregar Sherman por medio de Rendo muchas gracias un aplauso a Rendo que estuvo con nosotros este es Sherman para que lo conozcan les voy a explicar aquí algo de Sherman porque también solamente Sherman está en la cara ahí como entonces Sherman decía en el capítulo anterior decía que tiene un solo ojo una sola ceja y un solo ojo en forma de corazón porque es uno solo el amor el amor es general tiene detalle pero es solo uno está en una posición donde como esa posición donde uno digamos que es rendición pero no es no es un tema de pleitesía Sherman ni nadie debería rendir esa pleitesía como de inferioridad es simplemente un tema de gratitud donde hay un casi que Sherman es como un yogui como que hace equilibrio de esos maromas un saludo al sol ahí por ejemplo un saludo al sol exacto perro arriba perro abajo y hace como ciertos movimientos donde Sherman incluso entrega una flor entrega una porque le da el valor a la flor le da el valor a eso cotidiano que uno va uno va a la cita con la novia o novio o lo que sea y dice marica me encontré esa flor y se la va a llevar como detalle porque es más lindo entregar la flor que entregar unos chocolates de no sé dónde sí o qué entonces el detalle está en lo simple entonces Sherman es simple pero no es porque no sepa nada es porque es sencillo es porque es puntual es usted a la final y lo representa su creación a veces usa ese tipo de zapatos que pueden ser familiares sí de hecho a veces tengo esos en algún momento de mi vida los tuve si los vuelvo a ver como me gustan los vuelvo a comprar es una serie de 22 impresiones digamos revelaciones si querés tengámoslo de punta a punta para que no le hagas tanta fuerza ahí en la mitad ay perdón pero es que me tocaba ya tiene suficiente no mentira me tocaba ya lo dañó bastante entonces es una serie de 25 ejemplares de 22 pero son 25 eso es el número 22 quizás si sumas eso eso nos da 11 cierto la numerología es importante para mí es con todo el cariño con todo el amor quiero que conserves esa pieza porque por eso saco pocas saco pocas y la verdad es que lo hago es como repartiendo amor repartiendo arte porque Sherman me ayuda a entender eso y Sherman es el encargado o encargada de que yo lo pueda hacer porque a veces Sherman no, a veces no Sherman ha sido ha sido encargado ha sido encargado de entregarme a mí un valor que quizás yo como persona no he tenido para soltar no para hablar para contar él o ella lo hacen y la verdad es una serie muy importante para mí siento que que tú la tengas la tiene gente muy especial la verdad no es como no me gusta como que la gente me dice marica es que si por qué no vende eso así como por ahí yo sé que yo lo vendo ahí por ahí pues sí soldado ya pero el arte debe llegar a las personas que debe llegar y creo que se siente lo mismo entonces quizás está un poco golpeada pero ahora que lo veo me parece que cobra mucho más valor es más lo voy a poner el certificado tiene cinco golpes le pongo el para que si tiene uno más ya ya no ya no compete ya no tenemos nada que ver ya todo bien muchas gracias y bueno Sherman siempre tiene una R en el pecho porque es un superhéroe superhéroe del amor vino a salvarnos a salvarme a mí primero que todo y vino a eso a contar sanación a contar cómo podemos sanarnos mediante el amor muchas gracias un aplauso a Rendo que estuvo con nosotros a todos ustedes pues muchas gracias este es el inicio de muchos encuentros más con gente maravillosa de pronto tendremos desencuentros también con gente no tan maravillosa en este caso creo que arrancamos con el pie derecho así que muchísimas gracias o con el izquierdo para los dos también y el centro alguno sí o con los dos con los dos a todos ustedes muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días en la casa de Riaño Podcast chao nos vemos gracias gracias a todos los que nos acompañaron seguiremos escribiendo en Instagram para que nos acompañen acá en mi casa chao creé only for fans que es para mis JP members o sea los miembros de mi equipo mis fans les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes para que se lo gocen vamos a tener entrevistas inéditas entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver se preguntarán ¿cómo lo hago? porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una miren van al perfil en YouTube dan click ahí muy sencillo de ahí sale a todo el tema de pagos quieran de 20 mil o el de 50 mil y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago obvio no aplica para tarjetas Transmilenio por favor